Buenas, hoy les traigo un vídeo un tanto distinto porque como verán fui al cine, fui a dar la sustancia. Puse el póster en versión ATP, ¿no? Porque el otro ahí medio gord iba a hacer que me bajen el vídeo de una. Así que nada, voy a tratar de hablar de esta película porque a todo el mundo le gustó y yo creo que no la entendí o directamente la entendí y no me gustó. Así que nada, en este afán mío de hacerme el distinto voy a tratar de expresar por qué no me gustó o bueno, tal vez por qué no la entendí, porque también eso es una posibilidad, ¿no? Me gustaría que esto sea un debate entre lo que voy a decir en este vídeo y lo que ustedes van a comentar en la sección de comentarios. Así que para no dilatar más de esta situación voy a tratar de explicar más o menos la película. No voy a dar spoiler porque es una película reciente y tampoco necesito spoiler para probar mi punto. Como mucho voy a hacer referencia a alguna imagen específica, pero no va a ser un spoiler porque no va a tener contexto y bueno, si quieren ver la película sin ningún tipo de información al respecto, bueno, sí, no me dan el vídeo. Pero eso, sepan que voy a tratar de no arruinarle la película porque es una película reciente y seguramente la quieren ver y tal vez quieren ver este vídeo antes. O no, qué sé yo. Cuestión. Explicar esta película sin el apoyo visual es medio difícil, pero bueno, voy a hacer el intento. Esta película está protagonizada por Demi Moore que interpreta a una ex estrella de Hollywood que tiene uno de estos programas de cable de fitness donde hacen ejercicio para ama de casa. Pero ama de casa como constructo teórico, no tanto como ama de casa literal, sino esta figura de la mujer que se queda en casa mientras el marido va a trabajar. Esa cosa que, bueno, en esta época medio que desapareció en parte, pero no, como que estamos en una etapa de transición. Pero bueno, apunta ese modelo de ama de casa que en América Latina representó el canal utilísimo para ponerle un punto de comparación. Bueno, cuando cumple 50 años, los ejecutivos del canal, que son gente mala porque la película se encarga de recalcar que son hombres malos, o sea, son hombres heterosexuales viejos y malos. Esto lo dice mucho, esto lo remarca cada rato por la duda porque capaz alguien estaba dormido en ese segmento de la película. La echan. Entonces al echarla ella empieza a odiar su propio cuerpo. Acá es donde aparece la sustancia. Un líquido que no se sabe bien de dónde viene, pero promete crear una nueva versión de uno mismo o una versión mejorada. Ahora, esta es la parte complicada porque sin el apoyo visual esto es rarísimo de explicar, pero voy a hacer mi mejor intento. La cosa es así, la persona original se inyecta la sustancia y de la persona original se desprende un clon. Esta parte es medio no como por arte de magia, no es algo muy científico que digamos, pero bueno, no importa, la película no es un documental. Entonces tenemos la versión original y la versión nueva de 30 años, toda sexy y bella. ¿Qué pasa? Para que la persona nueva pueda existir necesita el líquido de la médula de la persona original. Entonces para que la persona original viva la tiene en un coma alimentada por una sonda. ¿Qué pasa? Para que el líquido de la médula se regenere tienen que cambiar. Eso quiere decir que la persona nueva tiene que entrar en un coma mientras la persona original vive 7 días, se la regenera la médula, alimenta la clonada y después hacen el cambio. Así, 7 días cada una y vivirían ahí felices sin problema. Obviamente después del problema no, porque si no sería una película o la película terminaría a los 15 minutos. Lo que yo no entiendo, y acá es donde empieza mi descontento con la película, es qué sentido tiene hacer todo esto. O sea, qué beneficio tiene la protagonista. O sea, por qué se pondría 7 días en coma para que exista otra persona y ella no. O sea, como que no entiendo el beneficio que le trae originalmente. Porque lo que he leído varias veces es que esto es alegórico y habla del odio al cuerpo de uno mismo. Pero la persona original no sabe que esto va a pasar. O sea, que en un principio se inyecta esta sustancia esperando mejorar o, no sé, embellecer. Cuando ve que tiene que dar 7 días en coma y vive otra persona por ella, yo no sé qué es en el personaje lo que dice. Bueno, sí, hay que seguir haciendo esto porque la verdad es lo mejor. En un momento pensé que iban a compartir recuerdos, pero no comparten recuerdos. O sea, una vive, la otra está en coma. Una vive, la otra está en coma y así durante toda la película. Porque hay momentos donde claramente una no sabe lo que hizo la otra. Como que no tienen manera de comunicarse a menos que se dejen nota. Entonces, cuando veo que se dejan nota, digo, claro, no vivencian lo que una vive... O sea, no comparten recuerdos. Cosa que capaz tendría más sentido si estamos hablando de esta alegoría de odiar tu propio cuerpo. Porque, claro, la persona original tal vez acepta ser una espectadora de la vida de otra porque rechaza su propio cuerpo y dice, yo ya estoy vieja, ya no merezco vivir en este mundo. Que viva la chica joven. Entonces, para mí, por lo menos, al no quedar claro cuál es la motivación original de la protagonista, hace que uno la vea a ella como una persona que tiene un problema y que no es parte de algo sistemático. Porque, en definitiva, a mí me termina generando más empatía el clon. Porque una persona que la clonan, o sea, la crean en este mundo, es el típico yo no te pedí nacer, la traen a este mundo, tiene un cuerpo recontraprivilegiado que le genera ofertas laborales, tiene el novio que quiere, vive de fiesta, y esa persona tiene todo eso, pero tiene que quedar siete días en coma. Discúlpenme, pero si yo fuese esa persona, actuaría exactamente igual que ella actúa en la película. Pero creo que ese es un problema porque uno termina empatizando más, o por lo menos yo termine entendiendo más al clon que al protagonista de la película, que es con quien uno tiene que empatizar. Y si la intención de la película es que uno reflexione sobre el tema del cuerpo de la mujer y las expectativas reales que se ponen sobre el cuerpo de la mujer, yo creo que falla por completo, porque incluso hay escenas donde la vejez en la película es un paso de comedia. No entiendo por qué sería gracioso, o como que la parte monstruosa de la película es cuando ella se vuelve una vieja, y la verdad que es una vieja, qué sé yo. Hay viejas en la calle, a mí no me asustan, no me río de las viejas, por lo menos yo, qué sé yo, capaz del resto del mundo. Pero no sé, como que ahí creo que falla, y si acá me vienen con el argumento, bueno, usted es un hombre hétero con privilegio de hombre hétero, al cual no le dicen cosas sobre su cuerpo, primero que sí, pero entiendo que no es lo mismo que a las mujeres. Pero yo creo que ahí está el otro punto en contra de la película, y es que los ejecutivos de la televisión son extremadamente bizarros, grotescos, y son irreales. O sea, cuando uno ve a esos ejecutivos de Hollywood como hombre hétero que soy, o como hombre cisgénero heterosexual, para ser los más progresos todavía, no me puedo identificar con esa gente. O sea, yo veo a esos tipos siendo malvados, digo, bueno, son los villanos de una película, yo no soy así, listo. Y el tipo más termo que puedan imaginar de su vida va a ver la película y va a decir, claro, yo no soy así, porque eso son gente mala de Hollywood, o son los villanos de la película. Yo no pienso esas cosas. Porque está todo planteado de manera tan grotesca y tan bizarra, como para que ninguno se siente interpelado en ningún momento de la película. Yo creo que si alguien se siente interpelado es una cuestión más personal, cosa que no estaría mal. Pero creo que la película en sí, como película, tiene muchas cosas a criticar. Porque para mí, y acá me voy a poner en snob, yo creo que es una película cobarde. Porque cuando la película puede hacernos sentir algo, empieza con los chistes tipo American Pie, que vomitan y dicen, ah, mira, un mouse, ve la vieja, ve, y todo así. Hay una escena, que para mí es la mejor escena de la película, donde ella se encuentra con otro viejo que está tomando la sustancia. Y el viejo le dice, no creas que por ser vieja no merecés vivir, para que no haga esto de quedarse siete días en coma, bueno, eso. El proceso que ya describí antes, que tal vez describí mal. Pero bueno, luego esa escena queda medio de la nada y empieza todo él, la bizarrea de él, la vieja de él, los vómitos de él, la jeringa. Y ahí creo que la película falla, porque, de nuevo, toda oportunidad que tiene para hacernos sentir algo, o para hacernos reflexionar sobre nuestra actitud respecto de otras personas, o nuestra actitud respecto de la vejez, o respecto de las mujeres, creo que queda opacado o queda muy ajeno a nosotros, porque es una película que está todo el tiempo en un tono muy irreal. O sea, pero en un sentido intencional, no es que la película se equivoca. Porque, por ejemplo, los personajes nunca interactúan con alguien fuera de la trama. O sea, todos, por ejemplo, Demi Moore vive sola en su casa. Él tiene un solo vecino, que el vecino solo existe para tocarle timbre y decir una pavada. Los ejecutivos solo son ejecutivos. Cuando van a lugares, solo interactúan entre los protagonistas. Y todas cosas así que hacen que la película tenga un clima onírico y medio grotesco, que ya dije grotesco varias veces a lo largo del video, pero no importa, viene el caso. Pero claro, al tener ese tono, que es una decisión estética y se respeta, yo creo que evita que uno vea esto como una alegoría. O por lo menos yo no lo puedo ver como una alegoría, o por lo menos a mí no me interpela en lo más mínimo, lo siento todo ajeno, siento que es una cosa de Hollywood. Si hago la conexión entre que esto pasa en el mundo real que yo habito, es por una cuestión medio progre mía. Pero no es que conscientemente me ponga a reflexionar sobre eso, como que lo veo ahí y listo. Pero no sé si la película lo detalla bien. Y eso que es una película donde hace como que hace foco en cosas que quiere dejar en claro. O sea, no es una película sutil. O sea, cuando te muestran que los ejecutivos son malos, son malos, malos. Cuando te muestra que el clon tiene el mejor culo del mundo, te lo muestra. Pero te lo muestra en un detalle que es increíble. Envidiable es su capacidad de firmar el culo. Y todo así. Entonces, cuando hablamos de las cosas más alegóricas o conceptuales, vemos que no hay como ese nivel de énfasis. Como que la película se centra en cosas que no hacen a la trama central y hacen más a las curiosidades o al easter egg. Pero no, te lo enfocan como para que entiendas. Hay una escena que a mí me hizo apagar el cerebro, que la voy a describir. No es un spoiler spoiler, porque no voy a decir el contexto. Pero por ejemplo, en un momento un personaje queda sin dientes. Entonces vienen los ejecutivos y le dicen ¿Puedes sonreír? ¿Por qué no sonríes, querida? Y obviamente no puedes sonreír porque ya vimos en la escena anterior que no tiene dientes. Entonces sonríes y muestra los dientes. Y ahí viene el señor y le dice ¿Pero sonríe? ¿No ves que una chica linda siempre tiene que sonreír? O sea, no entiendo por qué reforzar tanto eso que uno ya más o menos lo ha entendido. Porque si prestamos más o menos atención, ya saben que no tiene dientes y que no puede sonreír. Y después ya metiéndome en cosas que son prácticamente errores de la película, que hay gente que capaz esto no le importa, pero yo creo que sí tiene importancia, es que por ejemplo, en un momento la protagonista no puede caminar y al otro sí. O sea, en una escena no puede caminar, pero después va corriendo por la calle. Entonces yo creo que esas cosas a mí me alejan de la película, porque si el universo no tiene reglas y puede pasar cualquier cosa, bueno, yo creo que las acciones de los personajes pierden peso. Es como en Dragon Ball, por ejemplo, cuando muere Krillin. Cuando muere la primera vez es un trauma. Después cuando lo reviven 100 veces ya es gracioso como cuando muere Kenny en South Park. Creo que me pasa eso también con la película. Al ser tan inconsistente y que nada tenga reglas, yo no sé cómo me puedo involucrar emocionalmente, porque aparte si esto entra dentro del género body horror. Si el dolor en el cuerpo o si las modificaciones en el cuerpo son inconsistentes, no sé si tiene mucho peso. O sea, ¿cómo se muestra la degradación de un cuerpo si en una escena tiene superpoderes y en la otra no? O sea, ¿por qué? Aparte de que uno se pone a pensar la ciencia detrás de la película o cómo funciona lo de la sustancia, no tiene sentido alguno, pero no importa. Ignorando todos esos detalles, yo sigo preguntándome por qué es tan buena o qué no le veo. Porque, de nuevo, capaz dicen que es quisquilloso, pero sí, estoy enumerando una sumatoria de cosas que son pequeñas, pero en la sumatoria me terminan haciendo preguntar qué le ven o qué no le vi. Para ponerlo de mi lado la pregunta. Pero no sé, creo que he visto mejores películas sobre el tema. Les voy a recomendar una que se llama Manfield 66-67. Es un documental sobre James Manfield que usé este documental para hacer el video ese que hice del pánico satánico. Porque, bueno, en un momento habla de Anton Lavey y todo el mito. Y es un peliculón. Y habla de toda esta cosa en Hollywood y de ver a las mujeres como descartable, pero lo hace desde un documental donde mezclan el satanismo con toda una estética camp y anécdotas de John Waters. Que John Waters es un gran contador de anécdotas aparte de que ha demostrado ser un gran director de cine. Más allá de que Pink Flamingo a mí no me gusta. Eso no tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Así que nada, les recomiendo esa película como para que vean que para mí es una película que me hizo reflexionar sobre el mundo que habito y cómo pensamos el cuerpo de la otra gente. Así que nada, a mí no me gustó esta película. Si a ustedes les gustó los leeré en los comentarios porque me gusta hacer esas cosas. Así que nada, planeo hacer un debate respetuoso. Después, obviamente, no llega claro, te creas el distinto, no la entendiste, o me ponen un texto de 40 hojas cuestionando cosas que no dije, o me cuestionan cosas que expliqué en el video y dicen que no expliqué, pero nada. Yo confío en que va a haber gente, porque siempre la hay. Fuera de broma, hay gente que deja grandes comentarios y me ha hecho pensar sobre cosas que dije y le he contestado a esa gente, creo. Y si no le contesté directamente, he modificado mi accionar en los videos. Así que nada, acá termina este video. Nos veremos la semana que viene en otro momento, por ahora, no sé, cuando pasen cosas de la música, veamos película, ya veremos.